La importancia del triángulo de Heselbach, también conocido como triángulo inguinal. El triángulo inguinal, también conocido como triángulo de Heselbach, es esto que se evidencia acá. Ese punto ahí es el lugar donde van a pasar las hernias inguinales directas. ¿Qué es una hernia? Una hernia es la protrucción de un contenido de una cavidad por el debilitamiento de la pared. Por lo general, estas hernias van a tener un contenido que por lo general va a ser el piplón mayor o asas intestinales. Estas hernias son importantes porque personas que hacen fuerza brusca, va a salir esa protrucción a través de la pared abdominal anterior. ¿Y cuáles son los límites de ese triángulo? Tenemos acá el límite medial, que sería el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. El límite superlateral van a ser los vasos epigástricos inferiores y el límite inferior, el ligamento inguinal. Eso es importante tener en cuenta. Ya sabemos.